Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un coral que en nuestro acuario podemos decir que es el coral invencible, porque por mucho que hayamos intentado erradicarlo ha sido completamente imposible. Es tremendo y también es curioso como muchas veces nos volvemos locos por mantener los corales con vida y en las mejores condiciones posibles y en otras ocasiones cuando intentamos deshacernos de uno de estos corales parece que resulta imposible porque el espíritu de supervivencia que tiene el propio coral se hace más fuerte que en nuestras hazañas. Para poneros en antecedentes a aquellos que habéis llegado al canal por primera vez en este vídeo o lo habéis hecho recientemente y no sabéis de dónde venimos, comentaros que hace prácticamente un año, unos cuantos meses, decidimos erradicar y eliminar muchos corales de polipo corto, los llamados SPS, Short Polyp Stony Coral, de nuestro acuario para dar paso a un único coral SPS como son las acróporas. A excepción de las montíporas plato que sí que queremos mantenerlas en aquel lado del acuario, el resto del acuario lo queríamos libre de SPS que no fueran acróporas para poder tener la parte alta del acuario únicamente con este tipo de coral. Para ello decidimos hacer una poda muy severa de todos estos corales como pueden ser principalmente montíporas, también algunas tiloporas, también las estelatas, también algunas serie a topora, o sea, teníamos una serie de corales SPS ahí en la parte alta y decidimos hacer poda completa, pero como sabemos que es un coral bastante prolífico y que crece muy muy rápido, también nos arriesgamos a utilizar una dremel con un prolongador para poder limar toda la superficie de la roca en la cual crecía este coral y que de esta forma pues quedara al menos tejido posible para evitar que volviera salir. Vamos a aprovechar este vídeo también para decir que aquello no tuvo ninguna consecuencia negativa, mucha gente echaba las manos a la cabeza cuando nos veía con el prolongador de la dremel dentro, también decir que el prolongador era totalmente de estreno, es decir, cuando se mojan estas partes que tienen ciertos componentes metálicos podrían oxidarse, no reutilizaríamos un prolongador pero siendo de un solo uso no ha ocasionado ningún problema. Nos las prometíamos muy felices porque pensábamos que aquello erradicaría por completo este tipo de coral y que podríamos tener un montón de acróporas en la parte alta sin ningún tipo de inconveniente. Es verdad que durante un buen tiempo esto dio muy buen resultado pero a día de hoy está saliendo un montón de montíporas sobre todo en diferentes zonas del acuario y ya están, aparte de colonizar mucha parte de la roca porque sabéis que ellas al principio lo que hacen es extender tejido de forma horizontal, ya están prolongando sus pólipos y formando todo esqueleto hacia arriba siendo un coral más de la parte alta del acuario. ¿Qué nos planteamos? Bueno pues al final se trata de un coral bonito que da mucho color, además tenemos montípora verde, montípora roja, montípora rosa, también tenemos una que no recuerdo exactamente el nombre pero que tiene una punta muy clarita y es muy bonita, está creciendo muy bien. Lo que vamos a ir haciendo es ir podando porque podemos sacar diferentes esquejes que podemos compartir con compañeros aficionados, de hecho si alguno vive por la zona y quiere algún esqueje de montípora que nos lo diga que podemos quedar y compartirlo. Vamos a intentar controlar su crecimiento porque al crecer tan rápido podría dejar sin espacio a las acróporas, de hecho a día de hoy tenemos un crecimiento tan importante y tan grande de acróporas afortunadamente que alguna de ellas empiecen a tocar y tenemos que ir haciendo el método del bonsai, ir cortando las puntas para que se puedan respetar entre ellas y lo que queremos es que la montípora pues sea parte en este caso del arrecife pero que no protagonice toda la parte superficial con lo cual lo que vamos a ir haciendo es eso, podas controladas, sacar esquejitos y como dentro de poco también tendremos el esquejero en el zoom pues vamos a tener mucho espacio para guardar estos esquejes y que no ocasionen ningún tipo de problema estético en la parte alta de la urna. Y esto es lo que os queríamos contar, la paradoja que existe en la afición porque muchas veces nos cuesta mucho mantener con vida algunos corales y otras veces se van de madre, lógicamente mucho mejor si sucede lo segundo que si sucede lo primero pero animaros a que si no tenéis la intención de tener un acuario con muchísimas complicaciones y os gustan los corales duros este tipo de especies, este tipo de géneres como montípora, seriatopora o estilopora son maravillosas para poder mantenerlas con un esfuerzo limitado y tener un acuario muy bonito. Os mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por apoyarnos como siempre y como siempre decimos si no estáis suscritos suscribíos que nos ilusiona mucho ver cómo crece el número de suscriptores y como cada vez esta familia RevueGap es un poquito más grande.